13.40 minutos recta final de Decime la Verdad Políticamente Rock. Estamos con los amigos Nacho Ruspuru, acá en el Ramiro Musoto, ¿no? De Vorterix Bahía. Señor Nacho Ruspuru, acá frente mío. El señor Cristian Jiménez en la operación de audio. El señor Juan Manuel Reguito en la operación de video. Estamos pasando un hermoso sábado frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío para de llover. Por suerte, ya lo tenemos con nosotros a Pablo Perantuono. Él es periodista, autor de Fuimos Reyes, la historia completa de Los Redonditos de Ricota. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Pablo, ¿cómo se hace para escribir de a dos un libro? Bueno, en primer lugar, me parece que es un requisito esencial tener mucha confianza y mutuo respeto y hasta admiración con tu socio. Y en este caso es lo que ocurrió. Tanto Mariano como yo nos conocíamos de antes, éramos amigos de antes y escribíamos de cosas parecidas y eso derivó en que en algún momento casi naturalmente nos diéramos cuenta de que no había un buen libro sobre Los Redondos. Y de que tanto él como yo teníamos, no solo habíamos frecuentado de distintas maneras la banda, en el sentido de no solo que la habíamos ido a ver varias veces, sino que ya habíamos escrito sobre la banda. Y nada, nos unió al deseo de decir, che, ¿por qué no nos animamos a escribir una biografía ambiciosa, bien hecha, lo más rigurosa posible? Y nos lanzamos. Y después operativamente fue muy sencillo porque dijimos, no anduvimos con muchas vueltas, lo que dijimos fue, che, mirá, la banda tuvo 23 años, 22 años en la ruta, bueno, hagamos la mitad cada uno y utilizamos el funesto episodio de Walter Bulacio como una suerte de quiebre. Y dijimos, bueno, hasta Walter Bulacio escribís vos, a partir de Walter Bulacio y hasta la separación escribo yo. Y finalmente también, tal vez incluso un poco intuitiva o si se quiere, no sé, mágicamente, sucedió que el libro se puede leer con total unicidad. Quiero decir, aun cuando está claro qué parte escribió él y qué parte escribí yo, vos lo leés, digo, nadie nos hizo en todo este tiempo ninguna observación de que, che, está muy distinta esta parte que la otra o se nota claramente algún cambio de tono para nada. Así que, bueno, congeniamos bien, se ve. Sí, vos sabés que me llamó, fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención, esto de escribir de a dos, ¿no? Por eso quería preguntarte cómo funcionó eso. Este muy buen libro, te digo, es muy llevadero y le cuento a la gente a quien nos esté escuchando que es un libro muy llevadero que vas corriendo las páginas rápidamente y querés saber más qué fue lo que pasó, ¿no? En el libro ustedes hablan de la leyenda que permanece, ¿verdad? Yo quería saber quién te metió en el mundo de esta leyenda. Bueno, allá lejos, hace tiempo, recuerdo que yo tenía, había terminado, estaba en quinto año, sí, estaba en quinto año, sí, a los 17 años los vi por primera vez con un amigo, con un compañero, hoy músico, un compañero del secundario y sus amigos. Recuerdo que, nada, en el colegio nadie, casi, mirá, te diría, pasa que iba a un colegio con ciertas ínfulas de chetas, si quiere, y en ese momento, en aquellos tiempos, mirá cómo han cambiado las cosas, por suerte, escuchar Radio Nacional, en ese ambiente era como tildado de, viste, de vulgar, y, bueno, por supuesto que yo me revelaba antes, escuchaba a Charlie García hacia tiempo, etcétera, etcétera, me revelaba, pero Los Redondos, particularmente, me habló un compañero, Juan Bernabé, y me dijo, che, vamos a ir a Los Redondos, los shows, yo ya fui, me dijo él, y vino con la cabeza a partir, y me dice, bueno, voy con mis amigos, y fui con ellos. En 1989, y Los Redondos ahí estaban haciendo como la primera, estaban emergiendo, estaban saliendo de Satisfaction, y iban a tocar a obras, fue el primer gran crecimiento de la banda, o sea, que pasaron de, que los sigan 1.500 o 2.000 personas, que ya es un número, a 5.000, 6.000, y ahí los agarro yo, y realmente confirmé lo que, yo ya los venía escuchando en sus discos, y la verdad que confirmé algo que ya me habían dicho, que era que en vivo sonaban infinitamente mejor que en el grabado, que eso es una diferencia notable en aquella época, que hoy ya no lo es tal, porque, obviamente, las herramientas de grabación han mejorado exponencialmente, pero, en ese momento, realmente la diferencia era extraordinaria, en vivo fue una, eran arrasadores, era un sonido arrasador, y era una presencia también, muy inquietante, muy impactante, desde otro lugar distinto a cualquier otra banda de la época, porque vos podías ir a ver, qué sé yo, a Soda Stereo, o podías ir a ver en su momento a Sumo, que también era impactante, pero desde otro lugar, no con las herramientas habituales de una banda, sino que era como una presencia escénica, porque eran misteriosos, porque el niño no hablaba, en todo el show, me acuerdo, ese primer show que lo fui a ver, creo que dijo dos palabras, y se fue y saludó, dijo, buenas noches, cuídense, y eso también te generaba atracción, porque, de hecho, es uno de los grandes atractivos de los redondos a lo largo de su carrera. Tal cual. Pablo, antes de darle paso a mi compañero Nacho Ruspuro, que también quiere preguntarte, tengo que decirlo, están escuchando esta nota, dos conocidos tuyos, el señor, uno, creo que es un gran amigo tuyo, el señor Abel Escudero Zadarayek, y el señor Maxi Palou, que hoy cumple años. Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Al primero no lo conozco, no sé quién es, el teniente que digo que es alguien que cayó en la marginalidad y la delincuencia. El segundo, Maxi, le mando un abrazo grande y un feliz cumpleaños. Bueno, Nacho Ruspuro. Bueno, qué tal, Pablo, cómo estás? Voy a suscribir con lo que acaba de comentar Marce en cuanto a la forma en la cual ustedes decidieron escribir el libro. A mí me pasa que yo no soy ricotero, no soy fanático de los rondos, sí me gusta escucharlos, pero no soy un fanático. Y la verdad que empezar a leer el libro que hicieron junto a Mariano es muy atrapante, porque además creo yo que no solamente cuenta la historia de la banda, sino es la historia de la banda a través de la historia del país, a través de la historia del mundo, y del mundo político, cultural, así que es devorable el libro. Así que primero, antes que nada, felicitaciones por esa forma de escribir. Y segundo, hecha ya la aclaración de que yo no soy un fanático, ¿cómo fue para ustedes, siendo fanáticos de los redondos, escribir un libro en el cual ustedes mismos se impusieron no escribir desde un fanatismo ciego? Bueno, gracias por la primera parte de la pregunta, y la verdad que es muy grato escucharlo en este sentido, porque justamente nosotros lo que buscábamos era interpelar a aquel lector que no es un fan incondicional. De hecho, me atrevería a decir, aunque cada vez menos, que un fan incondicional, y los fans de los redondos son casi dogmáticos, no sé si le terminaría gustando del todo un libro así, porque no es una exaltación permanente de la figura del indio, por ejemplo. Al contrario, aparece el indio con todos sus matices, como el que tenemos todos. Por supuesto, en el caso de él, exacerbados, o sobre todo sus virtudes, porque el tipo tiene un talento inconmensurable. Pero también aparecen sus falencias, sus pequeñas miserias, como la que tiene cualquier ser humano. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y un poco está relacionada esta segunda parte con la primera, y es que si bien, como creo que aclaré antes, yo era seguidor de la banda, o seguía la banda, ya una vez que yo comencé a... O sea, me pasó casi lo mismo con el fútbol, mirá lo que te digo. Cuando comencé a trabajar en el periodismo, cada vez más y cada vez más, y a tomármelo en serio, abandoné casi todos los fanatismos. O sea, casi todo objeto de estudio se convirtió precisamente en eso, y dejó de ser un objeto de adoración de mi parte. Los redondos hacía rato, que ya había dejado yo de ser fan, si es que alguna vez la fui, la verdad que no sé cuál criterio utilizaría para definirlo, pero no importa, digo, si fui un seguidor de la banda, o la seguí muchas veces, probablemente fue la banda que más fui a ver. Pero ya para el momento que con Mariano dijimos, bueno, vamos a hacer un libro sobre los redondos, los redondos eran nuestro corpus, o sea, lo que íbamos a estudiar, lo que íbamos a averiguar, y eso, con esa distancia, si se quiere, y con esa capacidad, o esa intención de analizarlo de esa manera, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a contar realmente, a ver, eran excelentes, eran los mejores músicos del mundo, no, no eran los mejores músicos del mundo, eran muy buenos, y generaron un vínculo muy especial con su público, y aparecieron en un momento muy especial del país, pero no íbamos a llenarlos de adjetivos porque sí, sino que íbamos a tratar de desentrañar justamente los secretos que hicieron, que se convirtieron en el fenómeno musical y casi sociológico en el que se convirtieron. Entonces, en ese sentido, fue un desafío, y estamos bastante conformes con lo conseguido. Sí, por supuesto, eran un objeto de estudio para ustedes, pero seguramente canciones de ellos que te han tocado fibras ahí, debe ser difícil de todas formas. Ahora, me quedo yo con esto que vos comentabas del indio, de esos matices que ustedes quisieron mostrar, y la primera página, ni bien abrís el libro, hay una frase del indio que la leo muy brevemente, dice, mi colaboración con Los Redondos estuvo restringida a bautizar a la banda y a componer todas las melodías y las letras de cada una de las canciones de la discografía. Seguido a eso, sigue la frase de Sky, que dice, lamentablemente, el indio en algún momento se creyó Patricio Rey. Lo que yo quiero preguntarte es, el libro de ustedes se titula Fuimos Reyes, Historia completa de Los Redonditos de Ricota, así, ¿no? Sin el Patricio Rey. ¿Está vinculado con estas frases? No tanto, mira, te voy a decir la verdad, la salida de Patricio Rey del título tiene que ver básicamente con que, te diría que fue como algo que no se terminó de hablar, pero entre que el título de la banda, el nombre de la banda es kilométrico, entre que necesitaba, que Fuimos Reyes funcionó en este tiempo como un sello, te diría que fue, al principio incluso tuvimos cierta resistencia con la editorial, porque ellos querían ir directo con algo bien directo, y para nosotros el título me parece que tenía muchos, muchos no, pero tenía un par de significantes interesantes, y queríamos respetarlo, por supuesto, si no, no era el mismo libro. Creo que fue una decisión más que nada de ese estilo que esta observación que haces vos. En cuanto a la incorporación de esas dos frases, sí creo que son bastante sintomáticas de cómo cada uno de ellos ve la historia de la banda, y en realidad, Sky no está diciendo el indio, no es verdad que el indio hizo todo, lo que está diciendo es, y bueno, en un momento él se creyó el fenómeno, eso es lo que está diciendo. Entonces, era interesante poner, y por supuesto era interesante poner la frase del indio, porque con mayor o menor inonía, lo que el tipo está diciendo, Pablo, yo quería preguntarte, en varias secuencias de Fuimos Reyes, ustedes hacen referencia a situaciones que estaban sucediendo, en cuanto a la política se refiere, a lo que estaba sucediendo en el país, por ejemplo, la muerte de Perón y el posterior terrorismo de Estado que vivió Argentina. Este recurso que usaron, ¿por qué quisieron hacerlo así, de este modo? ¿Por qué quisimos ponerle contexto político? Claro, contexto político. Contexto político. Bueno, un poco, ustedes lo comentaron antes, nos interesaba mucho, nos interesaban dos cosas, nos interesaba que a través de la historia de la banda, también el lector pudiera, de algún modo, estar muy presente, muy metido en la historia de la sociedad argentina. Eso me parecía que era un buen hilo conductor, y me parecía que enriquecía, si se quiere, por el tipo de contexto. Me parece que, por una razón también, me parece que los redondos son hijos de su época, quiero decir, son una emergente de la década del 60, de finales de la década del 60, una emergente de la década del 70, donde se mezcla también la psicodelia, donde se mezcla el mayo francés, donde se mezcla la represión, donde aparece esa juventud tan movilizada, que es la de comienzos de los 70, y también donde se mezcla el alfonsinismo, sobre todo la primavera alfonsinista. Todo eso se bate en una coctelera, que da como resultado, depende siempre, las influencias son, si se quiere, difusas, si no están determinadas, no es que tienen 10% de esto, 20% de esto, pero todo eso, de algún modo, se mezcla, y da como resultado una banda que llega hacia finales de los 80, con un background muy importante, un background musical, y sobre todo un background vital, entonces llegan al primer, si se quiere, al primer obra, o a la primera masividad, con mucha experiencia, y siendo más grandes de lo que la media de las bandas tenía en ese momento, quiero decir, no es lo mismo llegar a obras con 30 años, casi 40 te diría, que con 22, de ninguna manera, digo, por algo suceden las cosas también, y en ese sentido nos pareció tanto a Mariano como a mí que eso ayudaba mucho a contextualizar. Pablo, ustedes describen y cuentan muy bien los albores de los redondos, esto de la cofradía, y todo ese mundillo que se vivía culturalmente en La Plata, y vos ahora también estabas hablando de esta explosión, esta masividad que empieza a conseguir la banda en determinada época, ¿no? ¿Cuántas etapas distinguen ustedes en Los Redonditos de Ricota? Y en base a estas etapas también te quería consultar si ustedes piensan que la banda mutó, o fue el público el que mutó, o no sé, tal vez ambos. Mirá, yo distingo por lo menos cuatro etapas, la primera es Los Proto Redondos, donde la banda, más que una banda de rock, es una suerte de colectivo performático diverso, en el que cualquiera puede subir al escenario, y en donde banda y público son parecidos. Tienen inquietudes culturales parecidas, te diría origen socioeconómico parecido, es un público minoritario, ¿no? O sea, son 120 seguidores, 200 como mucho. Esa es la primera, como Los Proto Redondos, que esos fines de los 70, los famosos Los Anasos, donde ellos son más jóvenes, donde ellos experimentan con drogas, con lecturas, y no se sabe si van a ser una banda de rock, o pueden ser un colectivo de artistas bohemios que puede ir circulando por el país, si se lo prometía la dictadura. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando comienzan a, deciden, toman la decisión, deciden, no, vamos a hacer una banda de rock, vamos a tomárnoslo en serio, vamos a ensayar obras y horas, y es como que son los primeros, hasta los primeros y segundo discos, te diría, hasta octubre, donde todavía no trabajan de músicos, y donde empiezan a, de algún modo, recorrer el underground porteño, y donde rápidamente son saludados por la crítica especializada, por la crítica que en ese momento consagraba o hundía reputaciones de banda, ¿no? Entonces, rápidamente, cierta crítica, si se quiere también, a ver, con mucha reputación, hablo de la revista Cerdos y Peces, hablo del suplemento al porteño, hablo de, nada, en fin, la revista Humor, que tenía mucha prédica en un público restringido, pero prédica al fin, comienza a tomarlos como banda favorita, como el secreto mejor guardado del underground porteño, es una segunda etapa. La tercera etapa, que es probablemente la más extendida, es cuando atraviesan ese techo, y pasan del underground o de los pequeños locales, a tocar para ya más de mil personas, dos mil personas, y en muy poco tiempo pasan a obras y a llenar obras. Y es cuando comienzan, salen, salen del sonido, si se quiere, de los primeros ochenta, cambian su formación, ingresan tres nuevos integrantes, y es cuando Solari empieza a mirar, con ojo escrutador, el fin del alfonsinismo, y el desencanto, y el primer desencanto. Esa es una tercera etapa. Y si se quiere, la etapa final, es la etapa en la que ellos, ya directamente es una banda de estadios, en la que no pueden tocar en lugares pequeños, en la que tienen que tocar muy de tanto en tanto, y en la que empiezan además a incorporar nuevos sonidos. Y graban afuera, y producen sus discos en Nueva York, en Los Ángeles, les quiero decir, es una banda casi que se mueve como una banda internacional, graban sus conciertos con 16 cámaras, cosa que nunca terminaron de editar. Y eso para mí son como las cuatro etapas de la banda. Tal vez en el medio hay subetapas, pero básicamente las dividiría así. Y en cuanto a la pregunta de, yo creo que cambiaron los dos. Y se da, te diría, casi un cambio, podría distinguir claramente un cambio tanto del público como de la banda. El cambio del público es justamente que, de algún modo lo recorrí recién, es cuando ellos dejan de ser una banda en la que los miran cierta, si se quiere, burguesía porteña, o más que burguesía, como cierta porción de la juventud, universitaria, ilustrada, lectores, estudiantes de bellas artes, estudiantes de letras, ese público se quiere ilustrado y comienzan a verlo los hijos del desempleo, los hijos de las clases plebeyas. Y cuando empieza a hacer esa música, a masificarse entre ellos, entre el boca a boca y entre el hecho de que, bueno, hay que ir a ver esta banda, porque esta banda no es una banda careta, no es una banda que va a la televisión, es una banda que es esto, o es aquello que tiene determinada ideología, etcétera, etcétera. Eso es como el gran cambio del público, el público, y ahí definitivamente, y es un crecimiento que crece, incluso que crece hasta hoy. Sí. Y no ha parado de ser ese fenómeno que va circulando y circulando y circulando ya de generación en generación. Y el otro gran cambio de la banda, me parece que tiene que ver, que es un sonido, sobre todo, hay varios cambios, pero hay un cambio muy importante, que es a partir del ubelito, donde cambia absoluta, absolutamente no, pero cambia mucho el sonido redondo, el sonido de los redondos, y es porque el Indio Soleri comienza a incorporar otro tipo de sonidos y de capas auditivas, y empieza a fanatizarse con el Trip Hop, y empieza, y prefiere escuchar a Masiva Attack antes que a los Ronitons, y eso, además él se construye un estudio en la casa, entonces dice, yo voy a hacer esta música, y si vos te fijás, si ustedes se fijan, los últimos dos discos de los redondos podrían ser tranquilamente los primeros discos solistas de Soleri, y es por donde fue el sonido, y la gente, llegó un momento ya, de tal vínculo emocional con su público, que el público incluso, si bien recibió con sorpresa ese cambio, yo tengo muy vivido el recuerdo de estar en la cancha, y de que tocaran, no sé, Capitán Busca Pina, y que la gente hiciera así, y nada más, porque eran canciones casi encantables, y cuando tocaban así, jiji, jiji, obviamente explotaban, entonces ya podían hacer, no tengo cualquier cosa, pero sí, fue tomado con mucha extrañeza, pero bueno, son los redondos, ya son un objeto de adoración, listo, y ahí, seguimos para adelante. Y ya, diría, alguien más joven que nosotros. Pablo, mirá, tanto a Nacho como a mí, nos quedan montones de preguntas por hacerte. Montones de páginas por preguntar. Así que lo que quiero hacer es comprometerte, para algunos sábados más hacia adelante, si puede ser, comprometerte acá al aire, para ver si te podemos llamar de nuevo, para completar esto, porque nos quedan montones de preguntas por hacerte, y bueno, ya nos excedimos del horario del programa. Sí, cómo no, chicos. Y ojalá, ojalá, bueno, podamos conocerte, si pasás por Bahía, que te podamos conocer, y si pasás por Bahía, yo sé que, bueno, te llevaron a ver a Liniers, del cual el señor Nacho Ruspuru también es hincha, pero me gustaría invitarte, luego que pase la pandemia, a que veas a un equipo de fútbol, que tiene mucha garra, que se llama Villa Mitre, es el mejor equipo de acá de Bahía, bueno, eso. Debo decir que la experiencia en el Chivo fue curiosa, con el Chivo, fue curiosa, y no exenta, igual no exenta de pasión, sin embargo, estoy abierto a atravesar la experiencia de Villa Mitre. Villa Mitre Mitre. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo, y buen fin de semana. Gracias a ustedes, chicos, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Señor Urrupuru, nos vamos, nos pasamos, nos pasamos, nos ha terminado, nos quedó corto, nos quedó corto, decime la verdad, así es la vida. Nos vamos hasta el sábado que viene, en la operación de audio, el señor Cristian Jiménez, en la operación de video, el señor Juan Manuel Reito, Toño Reito, señor Nacho Urrupuru, así es, y el señor Marcelo Descalzo, nos despedimos hasta el sábado que viene. ¡Gracias!